Este enorme tapón que se encuentra en el colector Solidaridad, donde desemboca el drenaje de la colonia Culturas de México en Chalco, provoca que en lugar de fluir el agua residual, ésta regrese por las coladeras y provoque las inundaciones de aguas negras que han trastornado la vida de docenas de familias desde hace dos semanas. El colector Solidaridad, que es el que saca todo el agua hacia la planta de bombeo número 12, es un tubo de aproximadamente 240 de diámetro, el cual se encuentra en varios puntos tapado por basura, solve, que se ha estado retirando durante estos días, se han hecho algunas perforaciones al tubo. Hay días que se han sacado más de 50 toneladas de lodo y basura, pero dicen el flujo es bajo aún. El problema principal es el taponamiento y la basura que se ha acumulado durante años, se podría decir. Se tiene la presunción de que es aproximadamente 100 metros, no podemos determinar 100 metros de largo a través del colector. La infraestructura que actualmente se encuentra colapsada se inauguró hace 30 años como parte de una serie de obras en los municipios asentados en el antiguo lago de Chalco, al oriente del Estado de México. Con los años, se hizo necesaria una extensión del colector Solidaridad, cuyos trabajos iniciaron formalmente en febrero de 2023. Según el gobierno municipal, se invertirían 115 millones de pesos en el colector más grande construido en el Estado de México. Los trabajos llevan meses de retraso. Además, hay algunos tramos del colector colapsados debido al hundimiento del terreno y también se presume que la tubería tiene fracturas. A dos semanas de esta emergencia, y aunque siguen las brigadas y los trabajos de los camiones Váctor, los pobladores están desesperados, enfermos y molestos. Guadalupe y su hija esperan una lancha para volver a casa, porque en su calle, Sempoaltecas, la inundación es de casi un metro de altura. Estamos muy, muy agotadas ya. Ahorita son 15 días, ahorita. Pero esto es año con año, año con año. 30 años hacia atrás. Todos hacen promesas y promesas y promesas. Y mire. Porque aquí, ustedes están grabando a una banda de la banda, que esas ramas y promesas. Entonces, la bola que se tende una nueva sent